Este es un informe especial. Gracias. Este es... Así es, muchas gracias y muy buenos días. Licenciada Merlin Suazo, televidentes de TV Revista Dominical. Estamos ubicados salida al norte, específicamente a la altura del Carrizal. Mire usted, prácticamente de milagro se ha salvado de morir tanto el conductor de este vehículo turismo, bueno, un vehículo tipo camioneta, como también las personas que le acompañaban. Según la información que hemos recibido, es que venían supuestamente en exceso de velocidad, perdieron el control y chocaron contra unos barandales. Muy buenos días. ¿Usted venía al interior de este vehículo? Mire, veníamos dos carros y pasó esto. Un imprudente de una motocicleta se le atravesó a él. Al lado izquierdo venía una moto. Resulta que la moto venía bloqueando, pero venía una rastra y él no se pudo hacer para el otro lado. ¿Qué fue lo que hizo él? Miró el murito y se vino a estrellar en el muro, pero no venía ni drogado. El conductor hizo una maniobra entonces para no ser embestido por esta rastra y también chocó contra uno para andar. Exactamente. Ese fue. No venía ni volo, ni en exceso de velocidad. Ay, viera que a mí me molesta eso, porque son suposiciones. Pero no, él venía muy tranquilo. Y la verdad que decirle a toda la gente, hacerle un llamado, que por favor, si manejan, que no provoquen estos accidentes, porque aquí se ponen en riesgo, en peligro la vida de las personas que van. Exactamente. Él fue una víctima de ese desgraciado, digo yo, que no tenemos que maldecir a la gente. Pero él fue el culpable de que esto sucediera. Estuvo a punto de provocar una tragedia, gracias a Dios. Las otras dos personas que iban al interior de este vehículo, ¿estaban fuera de peligro? Sí, salieron bien. Solo fue el golpe y el susto. Solo fue él que prácticamente el golpe, los nervios y el... No llevaba el cinturón tampoco. Bueno, muchísimas gracias. Miren, compañero, ya para finalizar, aquí es una parada de autobuses. Gracias a Dios, como es domingo, pues no habían personas, porque si no, otra historia estuviéramos contando. Miren ustedes cómo ha quedado esta camioneta de color blanco completamente destruidas. Del fuerte impacto también se le han activado las bolsas de aire y también pérdidas materiales ahí por la parte del tono. Bueno, hay que tener mucha precaución y mucha prudencia. Ya han llegado las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Nuestro contacto a esta hora de la mañana en cámaras de Johnny Duarte de momento con ustedes. Muy bien, gracias, Jocelyn. Es momento de...